Emprendedores de especies menores, de estase de cerdo y otros rubros recibieron financiamiento, lo que les permitirá fortalecer sus negocios. Con el dinero recibido de este crédito voy a darle una mejora a la cocina donde elaboró los lagos. Con este apoyo que nos están dando, comprar alimento, queremos ampliar a más aves, entonces esto es un aporte que se nos da la granja para crecer y para mantener lo que tenemos y para crecer con nueva adquisición de aves. Yo voy a comprar lo que es asunto de harina, azúcar, margarina, todo lo que se necesita para la panadería. El interés con el que se les presta es bajo en comparación a otras instituciones bancarias. No solo es el desembolso del dinero como tal, sino las facilidades que te dan para un crédito que una financiera o un banco no te lo puede dar. Son trámites bastante fáciles donde el técnico te facilita y te orienta cuáles son los pasos. El pago de las cuotas es bastante factible para el negocio y para nosotros como emprendedores. 12 familias protagonistas, 3 de ellas son de Lima y el resto son de la comunidad del Regadío aquí en el municipio de Estelí. Son familias que van a recibir en su totalidad un crédito por 317 mil córdobas. Ellos son parte del programa Microcréditos en el Campo. Previamente son capacitados para que administren muy bien sus negocios y aprovechen el crédito. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.